El hombre y el chivet, oh, un hombre que me salve en este pueblo Y el ritmo que está pagando Se conozca en un pofé Y no es un pofé Hay una vez convertido Quiero que sea mejor Y le digo a mi amigo Yo no soy un pofé Pobre y todo Yo no soy un pofé Pobre y todo A mi señor que viente A mi señor que viente Pobre y todo Yo no soy un pofé Pobre y todo Yo no soy un pofé Pobre y todo Yo no soy un pofé Hay una vez convertido Contado con un pofé Que el gran misterio te dura Es el delito Y digas una vocadumía Y tú que como hay bendito Pero no es un día Has sido harto de rito Meneñeñeñeñeñeñeñeñeñe o me ¡Oígame, señor, que miente! 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 ¡Oígame, señor! ¡Oígame, señor, que miente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!